Música Como una especie de pesadilla, como si volviera a los 80, a mi adolescencia y a mi infancia en los 70, de repente el mundo otra vez se ha dividido en dos, y además se ha dividido en dos y ha pasado en muy poco tiempo, muy pocos días, yo creo que ningún analista pensaba que iba a suceder lo que estamos viendo, una guerra cruel, injusta, fratricida en pleno siglo XXI, bombardeando edificios, falleciendo menores de edad, mujeres, civiles, o sea, es como si la locura se hubiese apoderado del mundo. Y no solo eso, sino, y lo dije públicamente también en Caracol Radio, por decir simple y sencillamente toda mi solidaridad y mi cariño con el pueblo ucraniano, no sé cuántos insultos me cayeron por parte, en este caso fue de la extrema izquierda colombiana, algo que me parece increíble. ¿Cómo puede haber personas que por esta lucha contra el capitalismo, el neoliberalismo, justifiquen masacres en pleno siglo XXI? Toda una locura, y para hablar de esto y lo que está sucediendo, en este podcast aquí en Oculto Tras la Sombra, tenemos un montón de analistas y de personas incluso que conocen muy bien Ucrania y Rusia, y lo que quiero es que esto sea un debate, un diálogo, donde todos nos den su opinión, ante un mundo completamente incierto a partir de lo que ha sucedido ahora. Saludos familia del misterio. Pues aquí estamos en este podcast y bueno, voy a presentar a los invitados muy rápidamente, primero Alejandro Bernal, como siempre, ¿cómo estás amigo? Saludo Juan Jesús para usted, para todos nuestros invitados, para los suscriptores del canal de YouTube Oculto Tras la Sombra, feliz de tratar un tema de neta actualidad, un hecho que va a cambiar para siempre el devenir de nuestra historia en las próximas décadas, y va a ser un debate apasionante aquí en este podcast. Bueno, voy a empezar a presentar a toda la gente, muchos de ellos creo que no necesitan presentación, como es el caso, por ejemplo, del señor Santiago Camacho, autor del libro bestseller, como es, por ejemplo, las 20 grandes conspiraciones de la historia, o también el director y el que lleva uno de los podcasts, o el podcast, perdón, me has escuchado en España, que es Dex Díaz Extraño. Santi, tremendamente feliz de tenerte aquí para hablar sobre esto. Pues sí, es una circunstancia desgraciada, pero siempre es un placer hablar contigo, Juanje. Me llama mucho la atención, bueno, en realidad no me llama la atención, pero es un fenómeno que he notado, que hayas recibido ataques por esas cuestiones. Pero tiene una razón de ser, y la llevo observando desde que llevo comentando todo esto, y es que la mayor parte de los comentarios negativos vienen de mi público de Sudamérica, de mi público latino. Y es que las cosas se ven muy distintas según a qué lado del Atlántico estés. O sea, primero, porque a muchos de los detractorios que pueden tener ese tema en Sudamérica les pesa más la animadversión a Estados Unidos que la solidaridad con el pueblo ucraniano en un momento dado. Es lógico, a quien le cuentas, o sea, ellos han sufrido directamente ese peso de la doctrina de que el patio trasero de Estados Unidos, el intervencionismo, el imperialismo de Estados Unidos en el continente ha sido evidente durante un siglo, y bueno, es lógico que surja esa reacción. Y luego porque allá les pilla muy lejos. Es decir, cuando lo comentamos esto desde Europa, claro, aquí tenemos al enemigo a las puertas. Es decir, de facto la Unión Europea funciona casi como un Estado, menos de lo que nos gustaría a muchos, pero básicamente sí hay una sensación de unión. Y Rusia es que hace frontera con la Unión Europea. Entonces, de repente, nuestro vecino, y Ucrania también, lógicamente, y entonces uno de nuestros vecinos que llevamos mucho tiempo percibiendo como una amenaza está atacando a otro de nuestros vecinos, que encima estaba teniendo desde hace tiempo una actitud cercana a nosotros. Entonces, es lógico que haya un desequilibrio entre cómo se ve, según en qué lado del Atlántico esté el asunto. Y ya me he enrollado demasiado, así que sígueme. No te preocupes. Santiago Camacho, que además trabajó en Ucrania, tiene amigos en Ucrania, luego también si querés nos comentas eso. El tema es el siguiente, tienes toda la razón, Santi. Aquí estamos en zona de influencia geopolítica norteamericana, en una zona donde hay una desigualdad social absurda. Colombia es el cuarto o quinto país con mayor desigualdad social del mundo, y entonces mucha gente ve cualquier cosa que esté en contra de los Estados Unidos como algo liberador. Una auténtica locura, pero sí es cierto, y también hay que entenderlo y es, en cierta medida, comprensible. Siguientes invitados, que quiero que esto repito sea un debate. Simón Suárez Cuadro, profesor de la Universidad de Granada, experto y profesor de Historia de Rusia, que tú has vivido también, Simón, tanto en Ucrania como en Rusia, y conoces esto perfectamente. Creo que la primera pregunta es obligada. Hace tres semanas o un mes, creo, te hice una entrevista para Caracol Radio, que tiene ya más de 800.000 escuchas solamente en YouTube, y ninguno pensábamos lo que iba a pasar. Yo pensaba que Rusia se iba a meter en el Donbass, pero no que se iba a poner a bombardear Kiev. Simón, ¿cómo lo has vivido? ¿Cómo lo están viviendo tus amigos en Kiev, tú que has vivido allí? Coméntanos, por favor. Hola, buenas tardes, Juan Friar. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Pues sí, la verdad que incluso cuando hablábamos en esa entrevista, pues yo mismo decía o expresaba mi duda, a pesar de que todo hacía indicar que la invasión se iba a producir, porque estaban las tropas en las fronteras y demás, yo mismo decía que ese conflicto ni siquiera a Rusia le podía interesar, una invasión a las instaladas como se al final se ha producido. Lamentablemente, una semana más tarde estamos ahí, ha cambiado todo el escenario político, y bueno, pues una situación dura, dura que incluso ya aquí, a 4.000 kilómetros de Kiev, cuando estamos empezando a ver las consecuencias, no solamente por el aumento de los precios, que eso es ya un hecho, sino incluso ya estamos viendo cómo están llegando los resucitados, ¿no? En estos últimos días, simplemente aquí a Granada ya han llegado 500 o 600, entonces puede ser una cosa complicada. Y lógicamente, bueno, pues con mis contactos allí, pues situaciones muy duras, porque las historias personales son muy duras, como digo, gente dejando atrás a sus familias, los varones no pueden salir de Ucrania entre los 18 y los 60 años, y gente, pues, que está dejando atrás a sus familias, gente que está viajando, o sea, que ha tenido que salir del país, con unas situaciones tremendas, con los nietos, con los hijos, y bueno, escenas que no estábamos acostumbrados a verla en Europa, porque no se producían prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial. Y, efectivamente, pues casi un siglo después, 80 años después, pues no lo volvemos a encontrar. Ya son más de 3 millones de ucranianos que han salido del país, y se esperan que sean muchos más. Lógicamente, si esto continúa así. No, es un tema terrible, y vamos a analizar muchas cosas, y creo que vamos a mostrar unas claves ocultas del conflicto. Claves ocultas, o bueno, cosas que están ahí, pero de las que no se están hablando, y son tremendamente importantes. Luego hablaremos sobre qué es el grupo Wagner, por ejemplo, hablaremos sobre un señor que es Alexander Dugin, y veremos una cara de Rusia que creo que hasta ahora los medios ni siquiera están mostrando, y es más terrible de lo que nos imaginamos. Miguel Ángel Ruiz ha publicado muchísimos artículos sobre geopolítica y conspiración en la revista Año Cero. Este mes es portada un artículo suyo, donde incluso insinúa que la guerra entre Rusia y Ucrania podría derivar en una debacle nuclear. Miguel Ángel Ruiz, ¿qué hay? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Encantado de estar con vosotros. Un saludo a todos. Miguel Ángel, ¿cuál es tu opinión ahora mismo de lo que está sucediendo, y si realmente puede haber una deriva incluso hacia un conflicto nuclear? No, a ver, yo no creo que esto vaya a acabar en un conflicto nuclear. La verdad es que, por ejemplo, Europa y Estados Unidos ya lo han dicho, de decir, nosotros no estamos en guerra con Rusia, ¿no? Yo quizás aquí, y lo siento por el pueblo ucraniano, que yo creo que está de alguna manera roto entre las grandes mareas de presión que es Estados Unidos y Rusia, ¿no? Que casi, casi yo creo que van a acabar, bueno, en un país que sí ya estaba casi roto de por sí, polarizado a nivel social, ¿no? Bueno, yo lo que creo que probablemente sí que hubo una serie de coqueteos, que yo creo que en el fondo esta guerra la podemos, aunque es claramente una ofensiva rusa, yo creo que en clave geopolítica la podemos ver como una especie de defensa, porque realmente Ucrania es... Habrá que ir luego un poco a la historia de Ucrania, cuál es el, por ejemplo, el valor de Kiev para la nación rusa, para toda la historia, para ver un poco qué están defendiendo los rusos, que realmente yo creo que es algo que se pierde en las perspectivas de los medios de comunicación, pero por eso digo que yo creo que hay que leer en clave geopolítica esta guerra como una guerra defensiva, que yo creo que es un tema muy interesante, ¿no? Pero, para acabar, sí que me gustaría, por ejemplo, citar una cosa que yo creo que es muy interesante, ¿no? Este tipo de tertulias que solemos hacer y que se suelen oír en tiempo real, son muy interesantes, siempre se suelen proyectar al futuro, pero si, por ejemplo, alguien quiere hacer un ejercicio retrospectivo y oír programas de radio, de análisis, de geopolíticos, pues yo qué sé, sobre Ucrania hace 5, 10 o 15 años atrás, pero es como muchos de los analistas, especialmente militares, geopolíticos, en el fondo lo que está pasando ahora yo creo que hasta cierto punto estaba cantado, es una especie de reencarnación del conflicto de Georgia 2.0, en el cual yo creo que Rusia básicamente lo que está haciendo es defender su esfera de influencia. Y en el artículo de año 0 lo que hago es contar un poco este conflicto de Ucrania en base a lo que en geopolítica se llamaba zonas de exclusión, zonas de seguridad, que yo creo que básicamente es lo que quiere hacer Rusia, es mantener una especie de seguridad alrededor de la que, de hecho, ya previo, si vemos todo lo como era el mapa antiguo del pacto de Varsovia, que tenía incluso zonas que, claro, ya son Europa, que eso nota, ¿no?, como eran países bálticos, Polonia, Rumanía, etcétera. Yo creo que a Rusia solo le queda de escudo natural vielorrusia y ucrania, y entonces yo lo creo que la gente es esa defensa de Ucrania, una zona típicamente rusa de influencia. Cuidado, cuidado, Ángel, que de vez en cuando se va un poquito el sonido, no sé si te puede mover o alguna cosa así. Me parece genial, no, no pasa nada, me parece genial la opinión de todos, yo voy a intentar empezar a dar mi opinión y a poner aquí unas claves encima de la mesa. Efectivamente, Rusia lo que argumenta es que si Ucrania fuera de la OTAN, ni siquiera la OTAN, de la Comunidad Económica Europea, su defensa estaría, digamos, en entredicho, ¿no?, o sería fácil de atacar. Pero una cosa, Rusia tiene más de 6.000 cabezas nucleares, 6.000 cabezas nucleares, o sea, yo creo que a nadie se le va a ocurrir atacar Rusia. La excusa de Rusia, y antes del programa estaba hablando con Simón de eso, que me gustaría que lo comentara ahora, la excusa de Rusia es la desnazificación de Ucrania, que en Ucrania hay nazis y tal, y yo quiero leer a un ideólogo ruso, que es Alexander Dugin, que es su libro de geopolítica de Rusia, está en todas las academias militares, y en el año 2014, en el Euromaidan, cuando los ucranianos se rebelan y quieren estar más cerca de Europa que de Rusia, escribió en redes sociales. Año 2014, deberíamos limpiar a Ucrania de estos idiotas. El genocidio de estos cretinos es inevitable y obligatorio. No puedo creer que sean ucranianos, los ucranianos son gente eslava maravillosa, y esto es una raza de bastardos que ha salido de las alcantarillas. Le quería preguntar a Simón, que tú has estado muchas veces en Ucrania, es cierto que hay nazis, es cierto que hay un batallón a Zov, pero tú me comentabas que la representación parlamentaria de ese partido nazi es solo de un diputado. ¿Cómo es esa historia en Ucrania, Simón? Sí, pues el tema de los nazis en Ucrania es algo de que la propaganda funciona, porque es lo que ha estado vendiendo Rusia durante los años 2014, se produjo en el Maidán. Efectivamente, no hay nadie nazis, pero como los hay también en Rusia, y de hecho yo me atrevería a afirmar casi que hay más nazis en Rusia que no hay nadie. Pero no por eso también diría que Rusia es un paisnazo, y muchísimo menos. Entonces, es algo que la propaganda funciona, y el dato ya la preocupa. No tenemos nada a decirnos a la última lección exterior de Ucrania, en 2015 y 2019. El partido de su boda, que es sí de ideología nazi, ha obtenido menos del 3% de los votos, y por lo tanto un iscaño de 450. Es verdad que ha cambiado episodios, que todos hemos visto, sobre todo liderados por el batallón de Azov, hemos visto todos fotos, hemos visto un episodio lamentable que tuvieron con los sindicalistas obesa, y demás, pero bueno, fueron producto de una época de casi, yo diría, de guerra civil, que fueron las tres mesas que estuvo el gobierno profesional en Ucrania, donde no tenían el control sobre su propio territorio. Entonces, y bueno, ese tipo de escenario es donde los nazis se prodigan y encuentran su caldo de positivo. Pero de ahí afirmar que Ucrania es un país nazi, es una típica barbaridad, es una típica barbaridad, porque no es así, no es así. Santicamente. en Ucrania ahora mismo están combatiendo nazis. La mayor parte de los nazis que están combatiendo son del bando ruso. El grupo Wagner, el regimiento Bariaj, que es de ultranacionalistas directamente neonazis. La Task Force Rusich, que su jefe, su líder, Jan Petroski, está directamente perseguido por la Corte Penal Internacional, por lo que ha hecho durante los años en la guerra del Donbass. y todos ellos pues decorados con bonitos tatuajes de SS, de espásticas, de águilas, con las alas abiertas, cerradas, en todos los formatos. Cuando hablamos, por ejemplo, y hablaremos de qué es el grupo Wagner, cuando hablamos de Dimitri Utkin, Dimitri Utkin tiene tatuadas todas las insignias de un uniforme de las SS en la piel. Es decir, se quita la camisa y lo que lleva debajo es un uniforme de las SS en su propio cuerpo. Sumamos todas estas fuerzas que están luchando desde el lado ruso y las contraponemos con el apenas millar de personas que forman el batallón de Azov, pues podríamos obtener una proporción como de 10 a 1 de nazis combatiendo del lado ruso con respecto al lado ucraniano. No, y luego una cosa, el tema de la propaganda, Miguel, cuanto quieras también puedes intervenir, el tema de la propaganda, o sea, todo lo que se han inventado ahora con la Z y ese símbolo que los une que es la Z, personajes nefastos como Daniel Stulling, el escritor, que yo veo en su Twitter y es una incitación a la violencia sin parar, se nota que está obvio pagado por el Kremlin, cómo están influyendo en América Latina a través de diferentes bots y de personajes como el que he dicho, como Daniel Stulling, entonces a mí eso, o sea, la Rusia actual me recuerda mucho, mucho, mucho a la Alemania de Hitler y lo digo así de claro. Miguel, cuando quieras puedes intervenir, Alejandro Bernal, ahí tenéis los micros. Juanje, estábamos hablando de un personaje clave, el señor Alexander Dugin, este gran ideólogo de la Rusia, de Putin, un hombre que en su juventud llegó a coquetear con el satanismo, con el ocultismo que abiertamente ha dicho públicamente que tiene una gran recordación por Stalin y Hitler, bastante interesante el perfil de este señor, resulta que en algunas de sus entrevistas, pues haciendo un sondeo de declaraciones que hizo públicamente en el pasado Juanje, invitados y oyentes, este hombre realmente tiene la visión de una Rusia imperialista, de un imperio ruso que intente nuevamente traer esos valores europeos que desde acuerdo a la concepción de este señor se han perdido mucho en contraposición de Occidente. Un segundo, sí, porque es lo que dice básicamente que es que el concepto de derecha e izquierda es obsoleto, entonces a él le gusta el tradicionalismo, el cristianismo y la identidad de los pueblos, y él entiende que esa identidad de los pueblos en ese ultranacionalismo que él es es lo que importa, o sea, es todo una especie de masturbación increíble, por cierto que además yo he de una frase que me encanta porque la anenerve, que era el grupo de la Alemania de Hitler que buscaba objetos sagrados como el Arca de Alianza y tal, lo define como un oasis intelectual en aquella época. Tal cual. Juan G, Juan G, pero es que Dugin va más allá y de hecho él literalmente comentó lo siguiente, él cree que debería existir un imperio euroasiático que se extienda desde Portugal hasta Vladivostok en Rusia y que realmente el epicentro de este gran mega imperio sea Rusia, o sea, esa es la visión de este ideólogo. No, y aparte sus libros de geopolítica están en las academias militares, creo que Santi Camacho quería hablar. Es un personaje que se entiende bien si entiendes bien la tradición rusa, estamos hablando de Rasputin, básicamente, es el Rasputin, o sea, ese tipo de personajes mesiánicos con un mensaje a medio camino entre el ocultismo, el nacionalismo, la religión, etcétera, en Rusia consiguen escalar hasta el poder, lo han conseguido desde los tiempos de Iván el Terrible, es decir, Alexander Dugin no es un fenómeno nuevo, posiblemente el ejemplo más conocido de ese tipo de personajes es Rasputin y este sería el Rasputin de Putin. Sí, es un variado. Es una cosa muy, muy, muy loca, o sea, no, a mí lo que más asusta de todo esto es que estamos ante un nuevo robor del mundial donde el mundo se va a dividir otra vez en buenos y en malos y entonces saber quién apoya a los buenos, quién apoya a los malos y además tiene una radicalidad. Buenos y malos en China. Yo creo que lo que pasa es que estamos muy acostumbrados o relativamente acostumbrados a lo que eran las guerras de Estados Unidos y dos posiciones antiimperialistas pero yo creo que no estábamos tan acostumbrados a, digamos, a enfrentarnos un poco como sociedad a lo que es esta especie de imperialismo ruso que la verdad que yo creo que un poco nos deja descolocados. Es una especie de momento donde las operaciones de influencia, bueno, estamos en zona OTAN, yo creo que revaleten muchas tesis de la OTAN, pero estamos en un momento de cumbre de lo que son las operaciones de influencia, en las redes sociales se nota una polarización con respecto a Rusia que nosotros aquí en España nunca las habíamos visto así de si eres OTANista, si eres prorruso, yo no recuerdo que se hubiese llamándose prorruso, yo creo que nunca en la vida, pero yo creo que aquí lo que apuntabais, Dugin quizás yo creo es un poco una caricatura de lo que pasa, es verdad que es una persona un tanto siniestra, con su cuarta teoría por el imperialismo, pero sí que es una cosa que yo creo que está muy presente en Rusia y que yo creo que es una de las grandes logros de Vladimir, volver a construir una nación, un poco como lo que hizo también Erdogan, es decir, ese hiper liderazgo es coger una nación humillada, un poco después de lo que hizo Hitler también, una nación humillada después de la ruptura de la Unión Soviética y volver a construir una nación, a volver a darle a Rusia porque hay que entender una cosa, nos guste o no, Rusia es una superpotencia, no es una superpotencia mundial como es Estados Unidos, pero es una superpotencia regional y tiene unas fronteras inmensas, tiene un poder inmenso, Rusia está reclamando ahora en esto que ellos ven como Estados Unidos está cayendo en su en su hegemonía mundial y se está repartiendo el poder con China, yo creo que Rusia quiere una cuota de poder mundial, quiere estar ahí, quiere tener que decidir en los asuntos europeos y quiere su papel y yo creo que lo que estamos viendo es un episodio de ese proceso de traslación del poder un tanto desde Occidente hacia el Estado. Esa análisis que has hecho me parece buenísimo, Miguel, una cosa que quería preguntar y creo que también Simón sabía de eso, vamos a ver, Rusia desde hace mucho tiempo creó un grupo de mercenarios que es el grupo Wagner y este grupo Wagner ha estado en Siria apoyando a Basel al-Basad, han estado en Sudán apoyando a Omar al-Bashir, por cierto que está pedido por la Corte Penal Internacional por el genocidio de Darfur, están en Mozambique, están en República Centroafricana, están en Mali y una pregunta que me gustaría hacerle a Simón, Simón, tú conoces Rusia muy bien, eres profesor de Historia de Rusia, has estado en Rusia muchas veces, has vivido allí, ¿cómo se ven todos estos personajes de los que estamos hablando, Dugin, esto del grupo Wagner, la gente de a pie, el ruso de a pie, conoce esto y lo sabe y lo apoya o no, o es una cosa muy de Putin? A ver, Alexander Dugin, bueno, se tiene como un pensador que tiene cierta influencia, pero bueno, también es verdad que es quizás una posición de las más radicales, ¿no? Obviamente se dice que es el ideólogo de Putin, no sé hasta qué punto puede ser que Putin se base en ideología o no, pero bueno, claramente coincide en ciertos aspectos, es verdad que Dugin es una entrevista, lo único que nos demuestra es que en Rusia puede haber una cara incluso menos amable que Putin, ¿no? Es lo que nos puede demostrar. Yo lo que sigo observando, porque yo viajaba por mi profesión y demás, viajaba prácticamente toda la Bancarrucia, la última vez tuve en noviembre, el pasado noviembre, y sigo observando desde hace tiempo ya una deriva claramente nacionalista y si veías programas rusos cuando iban allí en la tele y demás, había un lenguaje claramente africional, que últimamente se nos preguntaba que así como pequeños demonios, que no teníamos moralidad ninguna, que las leyes que se estaban aprobando, tipo de matrimonio homosexual y cosas así, pues que eso iba, vamos, que no teníamos ninguna moralidad y demás. Entonces, si había una deriva ultranacionalista, lo que pasa yo, por ejemplo, no esperaba que acabara en esto. Yo lo veía en ciertos ámbitos culturales incluso, pues se podía observar y bueno, lógicamente, yo ideológicamente no coincidía con Putin, pero yo decía, es lo que los rusos quieren, es lo que los rusos quieren porque los rusos no son muy hablados, no suelen hablar mucho de política, pero cuando coincidas con algunos, pues yo decía, no, que Rusia ha mejorado económicamente, esencialmente, Rusia, para los años 90, ha mejorado económicamente, pero las desigualdades sociales que existen en Rusia pues siguen siendo gigantesca, no hay nada más que ver los adoptados más que los autonómicos del país. Bueno, el Producto Interior Bruto de Rusia, el Producto Interior Bruto me parece que es el duodécimo país del mundo, pero sin embargo el Producto y sin embargo después el Producto Interior Bruto por el capital pues me parece que está al 55 del mundo, eso es lo único que nos dice la gran desigualdad social que existe en Rusia. Entonces efectivamente se veía desde hace tiempo ya una desigualdad muy ultra nacionalista que a veces me asombraba y bueno, sobre todo cuando ya veía personas como del Nugin y demás, pues eso te lleva las manos a la cabeza, ¿no? Pero bueno, pero la verdad que no, yo por lo menos no esperaba que esto acabara a sufrir, al hecho de que lanzarse no sabemos muy bien el propósito de Putin, no sabemos si quiere conquistar media de Ucrania y quedársela, no lo sé, probablemente sea ese el objetivo, pero es que lo va a tener muy difícil, es que salir de este conflicto para Rusia incluso va a ser muy complicado porque a ver cómo vende también a nivel interno, aunque sea una victoria en este conflicto, va a ser muy integrado. ¿Y el problema? Santi. El problema de meterse en esto y lo que no supimos que nadie, nadie, pues yo creo que procede del aislamiento, del aislamiento de Putin y de ahora mismo pues de su posición como autócrata. El FSB, el servicio secreto que le ha estado proveyendo de información, probablemente le ha estado proveyendo de la información que él esperaba hoy, no de la información y lo mismo se suele, se podría aplicar al general Gerasimov y al Estado Mayor Ruso. Todo el mundo, al final son como las cacerías del caudillo, o sea, te llama Putin a consultas y ¿qué le dices? ¿Le enfadas? ¿Le cabrías? No. La prueba la tenemos en aquella famosa reunión del Consejo Nacional de Seguridad en la que humilla públicamente al único que le lleva un poquito que no se la lleva. O sea, se limita a expresar una pequeña duda y es el jefe del servicio de inteligencia exterior que en el asunto de Ucrania no pinta nada porque todo lo que tiene que ver con la órbita soviética se lo ha transferido al FSB que en teoría su papel es de inteligencia interiorida y contrainteligencia pero como consideran eso su propio territorio pues es potestad del FSB. Entonces, claro, lo más probable es que cuando le decían que esto iba a ser una campaña corta que una semana más que en el este de Rusia perdón, que en el este de Ucrania le iban a recibir prácticamente con flores y de repente se encuentra con que Mariupol, Herzog están aguantando como leones que Mariupol ahora mismo es estalingrado pues ahora mismo tiene que ser una situación de desconcierto peligrosa, ojo, o sea, porque yo creo que no hay plan B y como no hay plan B no sabemos hacia dónde va a salir. Sí, yo digo una cosa, haga lo que haga Rusia perdió la guerra, el ejército ruso ha quedado fatal, súper anticuado, se mueven re mal, los ucranianos que son, que tienen un ejército mucho menos potente les han triturado los blindados, la famosa columna de 60 kilómetros que iba a tomar Kiev, eso fue un parking durante 10 días, eso fue un parking de tanques. Sí, claro, y con los misiles estos con los javelins que les han dado a los gringos los han triturado, es como lo de los Stringer en la guerra en un cubo. Sí, o sea, el ejército ruso ha quedado fatal, o sea, a nivel mundial es como decir, vamos, voy a dar un dato muy sencillo, los norteamericanos conquistaron Irak, que tenía un ejército bastante potente, con el 25% de su ejército, ahora ahora mismo Rusia se calcula que tiene el 70% de sus efectivos en Ucrania y no avanzan nada, nada, o sea, o sea, si quería dar miedo a nivel militar, vale, sí, pues da miedo por las armas nucleares y porque poco a poco al final conquistar lo que te va a conquistar, pero por efectividad, rapidez y brillantez, cero, luego, se ha conseguido ya un aislamiento mundial total, o sea, solo 5 países votaron a favor de ellos en la resolución que hubo en Naciones Unidas, países con tan importancia geopolítica como Eritrea, o sea, tú me lo cuentas, un país comunista ahí en África, entonces, o sea, hagan lo que hagan van a quedar remal, pero el problema es que como Rusia la lleva un tipo, y lo digo así, claro, que es un tirano y que es un dictador, pues claro, pero yo opino exactamente igual que Santi, que es que llegaban los generales todos asustados, no, no se preocupe usted, esto en 10 días lo conquistamos. y luego hay historias dentro del FSB, ahora mismo está muy dividido y no todo el mundo está de acuerdo con la guerra, hay, esto proviene, ojo, esto proviene de Ucrania, o sea, vamos a cogerlo con pincitas, porque también la propaganda va en los, pero es un hecho que buena parte de las tropas, de las tropas chechenas que fueron, que fueron enviadas, que fueron enviadas allí, han caído como moscas y caían como moscas en emboscadas muy raras, o sea, muy extrañas, como si les estuvieran esperando, etcétera, etcétera, y los ucranianos han dejado deslizar que a lo mejor la inteligencia rusa les estaba diciendo dónde estaban las tropas chechenas, no las tropas rusas, pero, o porque oye, no vamos a dejar que maten a nuestros hermanos, pero estos, pues, podemos, podemos dejarlos ahí, ¿no? Ahora mismo, aquella antigua, antigua profesión, por llamarla de alguna manera, que era cremlinólogo, que estaba tan en boga en la guerra fría, ha vuelto, y esto es como una especie de ciencia oculta, ya es, para saber lo que pasa en el cremline hay que hacer la ouija, porque ya hemos llegado a ese punto, a la época de Chernóbil, en la que aquello era una caja negra que no se sabe desde fuera qué es lo que sucede, y puede suceder prácticamente cualquier cosa. Sí, porque es un grupo como muy endogámico, o sea, son muy pocos realmente las personas que ostentan el poder en Rusia, ese núcleo duro de Putin, y lo que he dicho, Santi, os recomiendo que veáis el vídeo, que es buenísimo, cuando el asesor este de la FSB a nivel exterior, está hablando en público, y Putin lo corta desde al lado como diciendo, pero usted qué es lo que dice, yo vi ese vídeo, no me lo podía, sí, el tipo quiere oír lo que quiere oír, y listo. Y luego, estamos en un juego de propaganda continuo. Hay una de las cosas que he estado leyendo, que es que el fracaso ruso en la ofensiva se estaba dando por dos factores, uno de ellos es que los satélites israelíes y norteamericanos tienen monitoreado el movimiento de tropas centímetro a centímetro y se lo comentan a los ucranianos, y el segundo factor es que dicen que como los norteamericanos han estado tan atrás en ciberataques por parte de China, de Rusia y tal, que todo un departamento de ciberseguridad por parte de los norteamericanos está en las fronteras con Ucrania y que les tienen hackeadas las comunicaciones a los rusos, con lo cual no solo saben dónde están, sino saben a dónde van a ir. Entonces, claro, eso hace que la efectividad sea realmente muy precaria, muy patética. Y claro, esto se está dejando a Rusia en un papel tremendo. De todas formas, aventurar que va a pasar las próximas semanas es muy complicado, pero yo creo que esto va a ser una guerra de desgaste como la que vimos en Siria. Yo recuerdo haber caminado por Alepo y veo ahora imágenes de Alepo y Dios mío, me dan ganas de llorar. Y creo que la estrategia va a ser exactamente igual. Va a ceder a una ciudad y la va a estar bombardeando hasta que la triture. Siguiente ciudad, esto va a ser pero largo, largo, largo. Y el Ángel Ruiz, que llevas mucho rato sin hablar, ¿estás por ahí? Estaba pensado, la verdad que entrar un poco en la mente de Putin, lo que estabais haciendo, la verdad que tengo mil dudas, si hay una que, pues mira, si ya he hecho un poco para... Había que plantearse cuál es el objetivo de Putin en Rusia, pensar que Ucrania ha sido siempre bueno, para la historia de Rusia, Kiev, que es una histórica, o sea, prácticamente el alma rusa nace en Kiev y es una zona pues donde tienen unos lazos culturales fortísimos, entonces, hay que entender un poco que la trastiende y sobre todo que se pretende, porque desde mi punto de vista, que ojo puedo estar equivocado, yo creo que lo que está haciendo Putin, barrera a Rusia, es defender Ucrania, es decir, que no entre en la OTAN, que no entre en la Unión Europea, es decir, mantenerla como esfera de influencia, entonces, claro, si tú en el fondo aspiras a en el futuro, aunque los tengas dominados, aspiras a tener bajo tu esfera de influencia, una guerra de desgaste, así, una guerra destructiva al estilo de Irak, yo es que entiendo que eso no se puede planar, como estabais hablando, hay, aunque ahora mismo parezcan enemigos, está claro que hay mucha simpatía ucraniana en Rusia y Rusia en Ucrania, porque han estado cerca muchísimo tiempo, entonces, yo, no me entra en la cabeza que Rusia pueda hacer ahora mismo una guerra donde acabe destrozando Ucrania hasta lo que vimos por ejemplo en Kosovo, etc. Fíjate como yo lo veo, Miguel, puedo estar equivocado, los ucranianos creo que se han dado cuenta que en campo abierto puede ser muy complicado porque Ucrania es un país humillano, pero quieren que Kiev sea su Stalingrado, o sea, ellos quieren que Kiev sea su Stalingrado, o sea, Stalingrado terminó con la Segunda Guerra Mundial, lo demás, y esto se es igual, o sea, aquí es lo que se está planteando, ya es una guerra de desgaste porque el ejército ruso ha demostrado que no es tan brillante ni mucho menos como pensábamos, que además sus armas no son nada efectivas en el campo de batalla si las comparas con la tecnología que tiene la OTAN, que son los misiles como el Havel y otros que les están pasando, y la simpatía que había entre Ucrania y Rusia, y yo creo que Simón puede hablar mejor de eso que han vivido en los dos países, creo que eso pasa de historia. Sí, bueno, yo de hecho estengo repitiendo, de las últimas conferencias de las que estoy dando, que en el 2014 Putin pudo, bueno, de hecho ocupó Crimea y pudo cagar a Crimea porque probablemente Crimea vaya a pasar al territorio ruso para siempre, bueno, de hecho, de facto, ahora es un territorio ruso y probablemente sea para siempre, pero perdió Ucrania, ese año perdió Ucrania, o incluso las zonas rusoparlantes de Ucrania, ellos mismos ya lo decían y de pronto, se produjo en el 2014 si yo soy un ruso parlante, pero yo soy ucraniano, yo soy ucraniano, y de hecho es curioso porque fijaros las ciudades que he estado bombardeando, actualmente las tropas rusas, son las ciudades más ruso parlantes de Ucrania, es un artista, 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 es la tercera ciudad más grande ruso parlante, que incluyeron todas las rusas, la rusas, Kiev también, pero lo que pasa en Kiev hay mucha América, ahí se junta al obtener el ruso, pero, como tal, como ruso parlante, es la tercera, y fijaros, que es un artista, Mariuport, es una ciudad, ruso parlante, Bodesa, que parece que estaban divisándonos bombardeando por ahí, también es ruso parlante, y son, también es ruso parlante, o sea, se están enseñando precisamente para las zonas que son más ruso parlante, yo no sé si es, no sé, se va a cambiar de la mente de Putin, pero yo no sé si es una especie de castigo por decir, bueno, soy el sol rojo parlante y ahora estoy diciendo no soy yo cargando, pues, no sé si es la estrategia, o es quizás la zona que está buscando, porque yo creo que la estrategia de Putin es quizás un pan, una franca del mar de zoo y el pan negro para unirlo contra el mío, contra Smitia, ¿no? ¿Voltadia? Pero, bueno, no sé si esa es la estrategia de Putin, la parte que quiere en Ucrania, pero, vuelvo a donde empezó este islam, yo creo, en el 2014 Putin perdió Ucrania y perdió toda la zona de Ucrania. Santi, yo he estado en Ucrania dos veces y hay una cosa que siempre me ha impresionado y creo que esto es otro de los grandes errores a la hora de planificar esta campaña. Yo he estado en países muy patrióticos, con un compromiso nacionalista muy fuerte, probablemente el más fuerte de todos Estados Unidos, hasta que estuve en Ucrania. lo que me encontré en Ucrania a nivel de patriotismo a flor de piel en las escuelas, en la calle, ríete tú de los norteamericanos poniendo la bandera suya en el jardín de su casa. No, no, o sea, conozco las dos realidades y lo de los ucranianos era para asombrarse, o sea, yo, que algo de mundo he visto, me asombré, dije, yo esto no lo he visto. Y efectivamente, después de 2014, eso fue a bastante más. Yo, la primera vez que fui, fui antes de, antes de, antes de, antes de, y ya me encontré algo de eso. Después, ha sido como eso por diez. Y, y la verdad es que, igual que a muchos analistas, la resistencia, el fenómeno Zelensky, todo esto les ha pillado también de sorpresa. Esta era de las pocas cosas que yo me esperaba. Esta gente aguanta hasta la muerte, o sea, aguantan hasta el último, porque, porque lo llevan, lo llevan, lo llevan en la sangre. Y ese, y ese nacionalismo, nacionalismo que iba a decir latente, no, no era nada de latente, estaba muy a flor de piel, esto encima lo ha, lo ha exacerbado aún más. los puentes que, los puentes que quedaban, la invasión los ha dinamitado. Entonces, lo de recuperar, lo de recuperar Ucrania, olvídate, o sea, me da igual que la ocupe, me da igual que instale un gobierno títere, la gente va, la gente va a resistirse hasta, hasta el final. Y, y lo cierto es que, vamos, yo ahora mismo una ocupación militar la descarto. O sea, porque eso sería un nuevo, un nuevo Afganistán para Rusia. Entonces, no sé realmente qué se pretende o qué se pretendía, pero se pretendiese lo que se pretendiese, creo que no iba muy bien encaminado. Yo creo, y estoy haciendo una locuración, que es lo que tú decías antes, ahí hay un círculo de poder muy, muy pequeño y a este le dijeron lo que quería escuchar y él pensaba que en una operación relámpago que tomaba Kiev, el parlamento o el palacio de gobierno o lo que sea y tal, le iban a ir con los brazos abiertos y se acabó y se equivocó por completo porque creo que personajes ya como Putin, que es lo mismo que le pasó a Hitler, viven ajenos a la realidad, viven en un círculo de poder, de poder muy, muy cerrado y viven ajenos a la realidad. Chicos, nos faltan como 15 minutitos de programa y yo creo que el tema ahora es, bueno, ya hemos elucurado sobre lo que, lo que puede pasar en Ucrania, que no va a ser nada bueno, yo estoy de acuerdo con Santi, o sea, si toman Ucrania, que puede pasar, eso se va a convertir en un Afganistán o un Vietnam, llámalo como quiera, ahí no va a parar el desgaste del ejército ruso en vidas y en materiales y en todo y además bien armados por parte de los occidentales, o sea, eso no lo veo fácil, pero el tema es el siguiente, el mundo ya no es igual, cuando yo arranqué a hablar de esto hace una semana y vi el ataque y dije, el mundo cambió, o sea, la geopolítica mundial cambió en 24 horas, o sea, hemos vuelto a lo de los 80, a lo de los 70, en este caso con una Rusia que no se puede comparar con el poderío soviético pero que sí quiere su órbita de influencia soviética como estaba también diciendo hace un ratito Miguel Ángel pero que no es ninguna potencia económica en un mundo interconectado y China que mira para otro lado como de a mí no me metas en esto que no me interesa lo justo, aunque Santi le mueve la cabeza ahí como de no está, no está, sí, está en claro. Miguel, Miguel. No, que estoy de acuerdo con Santi que mueve la cabeza porque yo creo que China si quiere el mejor que lo comente él tiene una posición ahí un poco yo creo que está interesante, ¿eh? Santi. China yo creo que va a conseguir con todo esto o al menos lo puede pretender y lleva camino de conseguirlo una cosa que le ha llovido del cielo y es convertir a Rusia siendo un estado vasallo directamente y tener como estado vasallo al país más grande del planeta oye, pues mola, ¿eh? Yo creo que han aplicado muy bien todas las concepciones del taoísmo no me meto en lío voy para aquí para allá para el centro para arriba para abajo sí, sí, efectivamente sí, ya lo crearon y además lo podéis buscar ahí en internet el concepto de guerra irrestricta diciendo no, no nos vamos a enfrentar pero vamos a hacer otro tipo de cosas y efectivamente yo no creo que China le vaya a vender armas a Rusia porque eso sí la metería en un problema luego vete a saber qué cosas hacen o no pero la geopolítica mundial cambió total y absoluta y además espérate y esto a debate lo que digáis aquí tenemos a Alejandro que es colombiano en este continente que está dando un giro a la izquierda que es normal porque hay una desigualdad social brutal tenemos a López Obrador en México tenemos a Pedro Castillo en Perú tenemos los Kirchner y su secuela gobernando en Argentina tenemos ahora Boric en Chile Colombia puede llegar a la izquierda en las próximas elecciones si gana Petro ellos van a intentar tener su zona de influencia geopolítica en América Latina porque África ya la tiene entre chinos y rusos medio África ya digamos por eso está el grupo Wagner allí asesorando a todos estos grandes dictadores ojo hay 200 en Venezuela tenemos a 200 en Venezuela Diosdado Cabello dijo ayer o antes de ayer corrígeme Alejandro que él estaría pensando en alguna operación especial como los rusos respecto a Colombia por el problema que tenemos aquí con los paramilitares y lo dijo públicamente entonces claro ¿qué pensáis? ¿hacia dónde pensáis que va el mundo? Simón, Santi, Miguel a ver el que queráis a ver empiezo yo y a riesgo de equivocarme porque ahora mismo la geopolítica está como para hacer predicciones pero yo creo que esto le ha venido fatal a Estados Unidos fatal porque de no ser 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 la mayor potencia nuclear del mundo esto lo considerarían un incidente cosa de los europeos la la estrategia de la estrategia de Estados Unidos y eso lo empezó empezó antes incluso de de Trump pero Trump lo llevó muy a cabo y ahora mismo no lleva rumbo de cambiar la estrategia de los Estados Unidos pasa por el Pacífico Europa bueno es una cosa que está ahí siempre ha sido un aliado patatín patatán pero aprender a aprender niños a defenderos vosotros solos que yo tengo problemas mayores eso y ahora mismo no ahora mismo esto te has tocado un poco un poco esa estrategia lo cual también al final le viene muy bien porque digámoslo así le quita le quita atención y le quita peso del medio y por otra parte pues la guerra es de una en una todo el mundo pues prefiere concentrarse en un frente y apaciguar los otros que tenga abiertos aquí en España hemos tenido un ejemplo hace muy poco con el tema de la marrueca efectivamente pues todo el mundo cuando llega cuando llega una situación de esta dice bueno me concentro en el problema y los otros ya luego sabes vamos a intentar entonces ahora mismo no es la posición de Estados Unidos no es envidiable la de China si lo es y y Rusia insisto vaya usted a saber o sea esto esto no se sabe por donde va a salir no eso es un régimen autoritario se meterá en Moldavia seguro y vete a saber que pasa Georgia Simón hacia donde va el mundo tú que eres un experto yo coincido un poco con Santi aquí lo grande me haces de revans a los chinos toda esta situación obviamente y aparte ellos van a mantenerse un poquito al margen no van a a definirse demasiado si entran si no entran si no van a recoger ganancias de todo lo que vaya surgiendo claro a los chinos tampoco les interesa entrar de lleno en el conflicto porque deberían su mercado principal que a Europa entonces digamos que vamos pero yo los doy como los grandes ganadores efectivamente Estados Unidos en los últimos años con mi bendición se han enfocado más al pacífico han dado un poco más la espalda a Europa han perdido un poco con esto de oriente medio y demás que han perdido ahí su influencia y demás están intentando buscarse otra vez recuperar ciertos ciertas zonas de influencia y demás pero tampoco le ha venido viento en este conflicto y eso sí yo creo que eso sí fue un arma que ha jugado Putin la definición de Estados Unidos pues la ha aprovechado porque lo que pasa es que Putin quizás esperaba más división dentro de la Unión Europea cosa que la Unión Europea se ha intentado esforzar por una vez en mostrar por lo menos que están unidos y demás la Unión Europea pues bueno tiene quizás debería hacerse más fuerte en política internacional debería anticiparse un poquito a todo este tipo de problemas aunque es verdad que era difícil de prever lo que ha sucedido y bueno pero yo creo que va a seguir fortalecida de todo esto porque bueno le ha visto las orejas de la blog entonces bueno vamos a ver lo que pasa la verdad que es difícil yo insisto lo que decía antes sobre todo para Rusia yo creo que Rusia se han equivocado y aunque sepan aunque ganen este conflicto de alguna forma que no sé cómo va a ser pero yo creo que ellos ya se sienten perdedores y va y le va a costar salir del conflicto a ellos le va a costar salir del conflicto y le va a costar hacer ciertas negociaciones aunque incluso ganen territorio pero yo creo que que ellos saben ya que se han equivocado y esperaros que las próximas elecciones en Estados Unidos no la gane otra vez Donald Trump Miguel Ángel Ruiz tu opinión de hacia dónde va esta deriva amigo mira es difícil evidentemente previsiones claras no pero mira hace algún tiempo leí un artículo sobre geopolítica en el que decían que al final de cada gran imperio siempre antes o después se ve vamos a decir se ve sustituido se ve superado por otra potencia y que era muy difícil que un poder que una superpotencia que un imperio entregue sus armas sin pelear entonces aquel artículo que estaba en un contexto muy diferente lo que se venía a preguntar es si Estados Unidos alguna vez cedería su liderazgo a China sin plantear una ofensiva militar directa o sea que entráramos en una gran guerra vamos a decir China Estados Unidos aquello que estaba muy en boga en aquel momento y este artículo no tiene más de dos años o así sin embargo se me ocurre que hay una vía rusa y es que a China le puede venir muy bien todo esto porque mientras se polariza y mientras se centra la atención en Rusia como como potencia militar se le puede allanar el camino a China para que finalmente económicamente y culturalmente acabe siendo un poco la superpotencia que aspira a ser y que mientras Rusia actúe como el elemento distractor mientras los chinos acaban afianzando posiciones en todo bueno señores pues esto ha sido un repaso a la situación tan terrible que estamos viviendo la verdad que los primeros días cuando vi los bombardeos y tal no me lo podía creer y yo estaba muy indignado y además con todo lo que se montó en redes sociales en torno a mi persona pero bueno no voy a cambiar de opinión creo que podemos hablar de un nuevo putler en el mundo y bueno pues ya está pues nos toca adaptarnos a esto a este mundo otra vez de buenos y malos y a esta confrontación total ¿alguno quiere añadir alguna cosita para terminar? todo genial bueno señores pues creo que esto era un programa que había que hacer que es un programa de actualidad de lo que está pasando odio cualquier tipo de violencia odio cualquier tipo de imposición estamos en medio de una guerra de información además que eso sería para hacer otro programa pero acordaros una cosa dentro de lo peor que se ha inventado en la historia pero no se ha inventado nada que lo supere es la democracia que la gente pueda pensar pueda ser libre y que no te tiren bombas creo que eso es crucial para entender lo que está pasando odio cualquier tipo de violencia y cualquier tipo de invasión como esta totalmente rechazable y nunca nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio en un mundo mágico con un mundo mágico